Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez en esta oportunidad para darte la bienvenida a nuestro nuevo curso de ASP.NET MVC5 práctico utilizando C Sharp que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces te damos la bienvenida a lo que es nuestro nuevo curso de ASP.NET MVC5 pero ahora en el nivel práctico que estamos desarrollando conjuntamente con el ASP.NET MVC5 nivel avanzado en esta oportunidad como ya dije en el curso intermedio se necesitan los conocimientos de ASP.NET MVC5 básico e intermedio ok y bueno en estos primeros videos vamos a hacer uso de dichos conocimientos adquiridos previamente en la serie de casi 90 videos que corresponden a los dos primeros niveles vamos a comenzar entonces creándonos una carpeta que vamos a llamar dentro de nuestra carpeta ASP.NET vamos a llamarla ASP.NET MVC5 práctico y luego nos vamos a crear un nuevo proyecto el proyecto va a ser una aplicación ASP.NET y bueno lo vamos a almacenar vamos a indicarle aquí cuál es el proyecto estaría en el disco local acá vámonos a ASP.NET MVC5 práctico seleccionamos la carpeta entonces aquí para no confundirlo con lo que ya tenemos hecho vamos también a crear el directorio para la solución y lo vamos a llamar curso práctico o MVC5 práctico le damos OK le damos OK es una aplicación MVC le damos OK y él va a proceder aquí a crear el proyecto MVC5 práctico esperamos un momento y aquí tenemos nuestra página de bienvenida nos pasamos acá al Solución Explorer aquí puedes ver la solución se llama MVC5 práctico y nuestro primer ejercicio también se llama así MVC5 práctico vamos a cerrar esta página de bienvenida y recuérdate que tenemos acá archivos archivos claves como es el Global ASACS como es también el Web Config OK que son archivos que ya conocemos de los primeros niveles en el Web Config es donde colocamos lo que es nuestra conexión para datos mientras que en el Global ASACS entre otras cosas podemos ver la parte del inicio de nuestra aplicación OK el Application Start también aquí en el APP Start tenemos algunas informaciones como por ejemplo la parte del Root Config que esto es importante ya que en versiones previas de MVC como por ejemplo MVC2 MVC3 recuerdo que venía en la parte del Global ASACS OK pero ahora lo colocaron aquí en APP-Start aquí en el Root Config.cs puedes darte cuenta cuál es la ruta a seguir recuérdate que ya lo hemos visto en cursos pasados que lo primero que se coloca en el URL es el controlador en segundo lugar se coloca la acción y en tercer lugar opcional como te dice aquí viene siendo el ID entonces por defecto el controlador es Home la acción es Index y el ID es un parámetro opcional entonces esto es lo que es nuestro Root Config.cs bien vamos entonces a cerrar acá cerramos el APP-Start también y bueno recuérdate que en la parte de los modelos es donde nosotros creamos lo que es la estructura de lo que será nuestra base de datos OK acá en controladores es donde escribimos el código que se va a comunicar tanto con el modelo como va a preparar la parte de la vista en la vista entonces es donde al crear el controlador se nos crea una carpeta con el mismo nombre del controlador y allí van a residir las vistas que vamos a utilizar dependiendo del código que creamos en el controlador muy bien entonces habiendo hecho este primer repaso de lo que es una aplicación a grosso modo en MBS 5 vamos a comenzar repasando algunos conceptos que son claves y que debes tener en cuenta a la hora de desarrollar tus aplicaciones ya que este curso es enteramente práctico vamos a usar muchas de las técnicas que hemos visto en los cursos previos de básico e intermedio no vamos a redundar ok si no vamos a enfocarnos en algunos aspectos claves no vamos a redundar en cosas que ya conoces por estos cursos previos si no vamos a asumirla ok vamos a asumir que eso ya lo conoces por ejemplo como bien sabes el controlador se comunica con la vista y en el controlador es que reside precisamente el código para visualizar la salida si nosotros le damos clic botón derecho y le damos añadir y le decimos controlador el nos da varias opciones controlador vacío este es el que vamos a utilizar mbc5 controller empty para este primer ejercicio le damos a añadir y nota que la nomenclatura de mbc5 te sugiere que siempre le coloques un nombre previo a lo que él coloca por defecto que es controller entonces en este caso nuestro controlador lo vamos a llamar prueba prueba controller le damos a añadir y vemos la estructura básica de prueba controller entonces nota que aquí en el app start teníamos el root config vamos a abrir el root config aquí ve nota que aquí tenemos el nombre del controlador que es prueba controller en este caso prueba controllers es lo que coloca el visual studio tenemos la acción que es lo que vemos aquí en el action result index y por defecto nota que él crea acá nuestra carpetica que se llama prueba ve que aquí no hemos colocado ninguna vista que se llame index pero es lo que se sugiere que tengamos un index personalizado pero también podemos trabajar así utilizando precisamente el enrutamiento respetando esta sintaxis controlador acción id recordando que el controlador sería prueba el action es este que tenemos aquí index y el id es opcional ahora nota que él retorna acá una vista él va a retornar vista por eso es que nosotros deberíamos colocar aquí un index cs html con sintaxis razor bien entonces aquí nosotros podemos retornar una cadena verdad un valor no necesariamente tiene que ser una vista pero tendríamos que cambiar el action result y tendríamos que cambiarle el tipo aunque le pudiéramos dejar el index entonces suponte que coloquemos aquí bienvenido vamos bienvenido al curso de mbs5 práctico ve que él me lo coloca subrayado por el asunto del tipo que es action result pero aquí yo le puedo cambiar que sea a strain entonces ahora si puedo guardar y ahora me voy al internet explorer vamos a ver el resultado nota que estoy ejecutando directamente el controlador ok vamos a esperar entonces que cargue el internet information services express y esta es la página que sale por defecto nuestro index es lo que tenemos en la ruta pero si nosotros queremos ver este mensaje que tenemos aquí que le vamos a decir según el patrón que tenemos aquí en el root config tenemos que decirle controlador action y id en este caso nos regresamos acá al navegador y aquí tendríamos que colocar directamente el index nota que si le coloco directamente el index él no encuentra index como tal ¿por qué? porque tengo que darle según la sintaxis el controlador entonces nuestro controlador en este caso sería prueba prueba entonces prueba slash index y aquí tenemos bienvenido al curso de mbs5 práctico nota que él aunque cargó el la página por defecto nosotros podemos indicarle nuestro controlador prueba y en este caso lo que está dentro de prueba que sería el index que vendría resultando como nuestra acción incluso nosotros podemos cambiar acá la parte del index y llamarla de otra forma por ejemplo bienvenido bienvenido simplemente para que nos muestre este return esta cadena que estamos colocando acá ejecutamos nuevamente a prueba controllers nos va a salir nuevamente la página por defecto aquí tenemos pero nosotros podemos indicarle la ruta en este caso la ruta es el controlador que sería prueba y en vez de index ahora sería si le coloco index él no lo va a conocer dice que no conoce prueba index pero si le coloco bienvenido ahora si sale bienvenido al curso de mbs5 práctico entonces esta ha sido una pequeña introducción para repasar conceptos esto es lo que vamos a seguir haciendo en los primeros videos para tratar de familiarizarnos con lo que son las bases de nuestra aplicación final que va a ser una aplicación de exámenes de admisión te mando un abrazo cibernauta y nos veremos en el video número 2 de esta serie hasta entonces y nos vemos en el video y nos vemos en el video y nos vemos en el video Gracias.